... ... Ay yo veo ese color que veo Es lo femenino Si ... ... ... Eses no es original cierto? No Es Taiwán Pero pasa por original vean pasa por original tanquecito de boxer, no es original pero trabaja a ver como quedo ese tanque y no se ve ni fea quedo bacán así, cuánto le costó ese 226 mil está hasta amelito viene al cabo, se lo dejaron a usted vea se tajó aquí por dentro y nosotros le habíamos hecho esta este desvare es un tanquecito genérico es original si o no es original es genérico y esta moto es herramienta de trabajo no le vení fea la calca ok ven ahí en los comentarios si usted nos manda a organizar o qué i win i win no le vení fea la calca